No, 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 no. Esto es algo deprimente. Normalmente hay más personas, pero los otros oficiales se van a las seis en punto. ¿No hay crímenes en la noche? En las malvadas calles de Delos Crossing, solo osos y hebras desobedientes. Y generalmente el tío Eddie puede controlarlos. ¿Y los osos borrachos? Como sea, probablemente está en su oficina, arriba. ¿Ok? Vale, ya estamos aquí. Hola, mis chavales. Estamos aquí con un nuevo video. Y como veis, estamos donde dejamos en el episodio anterior de Tell Me Why. Es un héroe local esta cosa asusta niños. No, es un héroe local. El oficial Justin Bieber no da miedo. Es el que más ha servido en Delos Crossing. Justin Bieber. Ya está. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Espera. Quiero ponerme el corriente con los chismes de Delos Crossing. Por supuesto. Está cerrado. Mierda, no puedo contestarle. Fuck. Voy a hablar ahora con él. Esta mierda, tío. No pude leer. Ah. Pua, tengo que ver todos estos. Qué pireza. Buah. Paso a ver carteles. Eh... Sanitario. No puedo hablar con Tyler en serie. Sí. Hogar dulce hogar. Hm. Pasaste mucho tiempo aquí. Sí, siempre que Eddie trabajaba. La comisaría es como familia. Hm. Este ya está aquí a calentarse, ¿sabes? Vale, esto está abierto. Recepción. ¿Se puede entrar? No. Cerrado. ¿Y por aquí? ¿Claire Brown desapareció en un paseo en Motonieve? Sí. Pensé que seguías aquí cuando sucedió. No lo recuerdo. Hm. Vale. Esto me indica que luego vamos a tener que hacer algo aquí. Si no, no me lo pondrían así. ¿Y esto puedo abrirlo desde el otro lado? Eh... ¿Qué crees? Sigue cerrado. Joder. ¿Por qué siempre me pone un puto mensaje cuando le doy a la puerta, tío? Qué asco. Vale, esta puerta no la habíamos visto. También está cerrada. Nah. Toda cerrada, macho. Seguro Eddie ya lo cerró. Vale. Tengo un poco cascado al mando de la... De la PS4. Ahora que estoy jugando con él. Uy, qué sol era delicioso mañana. Es del restaurante del Dess, ¿cierto? Ajá. Todos comen siempre ahí. Es lo mejor que puedes conseguir en The Lost Crossing. Vale, tenemos aquí un... ¿Dónde está? ¿Dónde está el recuerdo? ¿Cuán sos? Supone que por aquí hay un puto recuerdo, pero no veo dónde. ¿Arriba, quizás? No. Vale, aquí. Joder. No podemos hacer que estas pobres niñas duerman aquí. Bueno, ¿a dónde sugieres que vayamos? Los de servicios sociales llegarán en unas horas y esta es la única habitación con cambio. No parecen tan conocidos. Donde sea menos una celda. Encontraremos otro lugar. Creen que durméramos en la puta cárcel. Ay, no. Aquí no. No estoy lista. Yo tampoco. Vale. A ver, ¿qué es esto? Give me, give me. Así que ladrón de buzones, ¿eh? Ah. Parece que aquí se le olvidó la llave de su... Siempre me reclamará que olvidé su cumpleaños. ¿En serio? A ver, feliz cumpleaños. 99. 29. Denise. Sigue con el buen trabajo, Eddie. Otro año para probar que ser más vieja no significa ser más sabio. Paso un día increíble, Didi. Dan. Disfruta tu último año antes de unirte al club de las señoras trintonas. Amargadas. No la desperdicies, Rosie. Espero que te gusten esos chocolates picantes. Feliz cumpleaños. D- Joshua. Feliz cumpleaños. No se te notan casi nada a los 100 años, Mari. What the fuck. Bueno. Supongo que son amigos, digamos. Bueno, ¿puedo coger la llave? ¿Puedo pillar la llave del casillero, en serio? Y aquí más regalos, ¿no? Es el escritorio de Dennis Wilson. ¿Te acuerdas de ello? Ay, debí haberle comprado algo. Eres una pésima persona. Es tu culpa. Estaba tan emocionada de verte que por eso se me olvidó. Claro. Ahora es la culpa. Vamos a escribirle una carta. Una notita, ya que estamos. Quizá no se dará cuenta de que lo agregué después. Es que va como muy lento a veces. El juego se queda como lento, no entiendo. Bueno, a ver, ¿qué le escribe? Feliz cumpleaños, Dennis. De Ali. Bueno. ¿Te acuerdas de este chico? No puede ser. ¿Es Jeff? Sí. El... Carrera de perros de trinco. El año pasado, interponerse entre Dee y un oso. Oh, cielos. Pobre Dee. Joder. Bueno, pero es un héroe, por lo menos, el perrete. A ver qué hay aquí. ¿Te acuerdas de Danny Shelby? Creo. ¿Los chicos que siempre hacían enojar a Tessa porque ponían a Fish y se besaban en el estacionamiento de Becky? Sí. Ahora Dan es policía. Se casaron y tienen un hijo y un perro. La familia completa. ¿En serio? ¿En qué momento decidieron volverse adultos? No sé, cuando crecieron. Es lo más lindo. Está lindo, pero no me digas que ahora quieres un bebé. Yo no. ¿Qué piensan eso? Vamos a volar las conversaciones. Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿Vas a examinar un poquito todo? ¿Cuál es la gente que hay? Memorándum para todo el personal de policía. Instituto de salud mental, transferencia de paciente. Para todos los oficiales del departamento de policía de Los Crossing, por favor, estén enterados de que debido a temas de superpoblación, Jim Baker y Kevin Sutton serán transferidos a Fallen Creek el lunes 26. Vale, pues creo que ya te hemos visto todo. Dejando esto afuera para que lo vean. Greggs. ¿De oficial Greggs? ¿El que estuvo con nosotros esa noche? Sí, sigue aquí. Es como una celebridad local después de resolver un caso de asesinato de Juno. El tipo estaba escondido en un bote de pesca y se enfermó después de comer de la cubeta de carnada. Así que, de hecho, fue una captura fácil. Vale, ¿podemos entrar aquí? Eh, sí que se puede, parece. ¿O no? Hay algo ahí. ¡Joder! Es que la cuestión es que no me dejan pasar. Venga, anda. Vente, Tyler. Vamos para arriba, mi arma. A ver, supongo que él estará ahí. Quiero entrar aquí. ¿Aquí es donde guardan todas las armas y cosas? Eh, es el arsenal, sí. Bueno, no es precisamente el Fort Meade, pero sí. Pues es como Tyler, quiero ir ahí, directo. No sé, como dame un arma. ¿Crees que podamos encontrar algunos papeles sobre Mary Ann en el archivo? No lo creo. No lo creo. Olvídalo. Luego le pregunto al comisario. Bueno, por lo menos le vas a preguntar al comisario. Pues nada. Vamos a ver si estás aquí. Ami with. No sé ni qué hora es. Hola, Alison. Estoy en una llamada. Intento convencer a Melinda que los cuervos no son problema de la policía. Dame unos minutos. Claro. Prepárense una taza de café. Aquí está la llave de la sala. Gracias. Vayan arriba cuando estén listos, ¿ok? Vale. ¿Quieres café? Está abajo en la sala de descanso. Ajá. Ah, vamos a por un cafecito. En Tetoyles. Ah, que no viene. Bueno, recordad. Vale, ¿y ahora puedo entrar? Pensé que tenía guardados esos recuerdos. Estás por aquella puerta. Hay algo ahí. Vamos a examinar esto. Nunca atraparán a este chico. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Robar cosas de los buzones. Este chico sigue robando directo de los buzones. El desgraciado agarró una caja de cintas decorativas muy caras que ordené. Sí, ya veo. Porque yo me estaba imaginando un verdadero bandido. Ya sabes, pasando por el poste con una máscara tocando tu puerta. Ya sabes. ¡El ladrón de buzones! Lo siento. Lo siento. Una mala broma. Indicaciones confirmadas. Vale. A ver si lo pillan. Yo qué sé. Vale. La sala supongo que sé. Mejor es que hay más. Por aquí hay algo. Supongo que será esa sala de la izquierda. Porque por aquí no tiene pinta de que sea, ¿verdad? No. Vale, vamos a hablar. Por aquí, amigo. Supongo que tendremos que entrar aquí. Con la llave, ¿no? Efectivamente, aquí dentro habrá un... ¿Recuerdos? Entremos. ¿Recuerdos? No, me saltó un recuerdo. Recuerdo. Coño, ¿a quién me está? Sí, pero... Uno de los mejores policías del pueblo. Oye, es la mejor policía de Delos Crossing. Después de Eddie, claro. Aquí, coño. Nos vamos a sentar aquí y te haré algunas preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Vale, vamos a pillar primero la llave. Estaba por aquí. Sí. Solo hago mi mejor esfuerzo por no recordar esa noche cuando estoy aquí. Yo también lo haría. Parece que aquí se le olvidó la llave de su casillero. Píllala. Parece que aquí se le olvidó la llave de su casillero. ¿Por qué no me deja pillarla? No entiendo por qué no me deja pillarla. Estás tonta, niña. Pues nada. Vamos pa'lante. Vamos a tomar un cafecito, ya que está. Es decir, ¿qué guardará? Tenemos ahí la copia de la llave. Pues vamos a coger la copia de la llave. Vamos a ver qué hay. Vale, ahí está él. Vamos a tomar. Bueno, el café no está por aquí, ¿no? No está allí. Vamos a ir por aquí primero, a ver. Alison, ¿qué pasó con ese café del que hablábamos? Aquí, relájate, Tyler, amigo. Clasificación de la liga. Cachorros árticos 21. Pequeños ayudantes de muses 20. Nievecitos 19. Aulladores de lámpagos 3. ¿Qué coño es eso? Dejaron que este lugar se volviera asqueroso. Vamos a primero. ¿Crees que les importe si tomo uno? Porque esto sigue caliente. ¿Seguro que quieres café a esta hora? No podrás dormir. De cualquier manera no creo dormir mucho. Tengo mucho en la cabeza. Esos sillones polvorientos tampoco ayudarán mucho. Oye, ¿estás bien? Bien, la cámara. Yo también quiero ver. ¿Recordar? Vale. No puedo hacer esto. Cálmate, Alison. Sigue el plan. Vamos, no te pongas como loca. No puedo. Por favor, no puedo mentir. Ya mentimos. Todo estará bien, ¿ok? ¿Cómo que mentir? ¿Estás bien? ¿Honestamente? No. ¿Qué mentiste? ¿Qué pasó? Tell me, tell me. ¿Alguna vez te arrepientes? No, para nada. Bueno, quizá una o dos veces al principio, pero ahora, para nada. Digo, miren dónde estamos. Miren dónde estoy. Tal vez el tío Aidy ya terminó. Hay que ir a buscarlo. Ah, no. Primero vamos a hacer el cafecito, vamos a investigar. ¿Te importarías si entro en esa habitación un segundo? Ah, ¿seguro? ¿Vale? Mierda, en este juego no quítelo de los logros. ¿Vale? ¿Por qué parece que hay otro recuerdo? ¿Por qué parece que hay otro recuerdo? ¿Vale? ¿Qué es por aquí? Me salió por nada, le pedí al ayuntamiento, reconsiderar... Esto ya lo habíamos visto en otro sitio. Es la primera vez que estoy aquí, desde... Esa noche. ¿Vale? Aidy estaba tan incómodo que tiró el florero. Vamos a recordar qué pasa aquí. Siéntate. De acuerdo. Maldita sea. Lo siento. ¿Guardan esto? ¿Qué? Es ese florero. Lo volvieron a pegar. ¿Algo importante el florero? ¿Qué estás viendo? Este postre. Lo vi toda la noche. Me imaginaba en el bosque. Casaba el tesoro de los duendes. Solo quería estar en cualquier lado menos aquí. Sí. ¿Cómo para no? Después de haberte cargado a tu madre. Entonces, ¿nos está esperando Brown? Deberíamos volver a la oficina. Vale. Pues deberíamos volver a la oficina. Joder. Tiquismiquis estáis a veces. Esto lo puedo mover, ¿no? Sí. Vamos a moverlo para poder entrar por aquí ya. Esto está más fuerte de lo que pensé. Y aquí había otra cosa para recordar. Aquí. A ver. ¿Qué? 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 ¿Por qué nos separaste? ¿Oli está bien? Oli está bien, cariño. Todos están en la otra habitación. Todo va a estar bien. ¿Me necesito si tienes unas preguntas? ¿Tienes con ellos? ¿Esto por aquí? Sí. Lo siento. Lidio con todo esto, pero es mucho. Sí. Está cerrado. Pero podemos abrirlo. A ver. Vamos a intentar coger la llave otra vez. Es que estoy dando muchas vueltas en este episodio, pero es que coño. Si aquí hay una llave, me tienes que dejar abrir. ¿Por qué no puedo coger la llave? Explícame. Ahora sí, ¿no? Voy a abrir el casillero y después de abrir el casillero vamos a volver a dejar la llave en el sitio. Vamos a ver qué tiene la policía. ¿Te imaginas que descubrimos que está la ladrona de buzón? Sería gracioso, ¿no? La policía buscándola y es ella misma. Podríamos estar aquí. Sí, pero no sabemos en dónde podríamos encontrar información sobre esa noche. Supongo. ¿Wilson deja la llave de su casillero en su escritorio y su contraseña en su casillero? Eso es muy irresponsable. Un intruso tendría acceso fácil a todos los expedientes de la policía. Sí, como dos duendes intrusos. Son el ID y la contraseña de cualquier oficial. Hablen conmigo, ¿con sabes si tienen alguna pregunta? Es decir, ¿puede usarse con el ID? ¿Qué? Memorandum, todo el personal, nuevo software puede restablecer su contraseña. Con llamada a nuevos software, todos los empleados deben restablecer su contraseña. Por favor, tomen en cuenta la computadora de la recepción. Ahora puede usarse con el ID y la contraseña de cualquier oficial. ¿Cuál es la contraseña de este oficial? Valto lo logró. Vale. No hay nada más para ver. Hmm. Lo que sí que podemos hacer ahora es investigar entonces en lo del oficial. A ver si me... Se la contraseña. Vamos a dejar otra vez la llave aquí. Regresar. Vale. Me encanta que no... No dejó nada en la mano. Oye, no llevaba nada en la mano. Pero aún así ha dejado una llave. Esta tía es ilusionista. Entonces, ¿nos está esperando Brown? Deberíamos volver a la oficina. Espera, espera. Pero vamos a investigar. Falta no más la llave de todo, amigo. Uh. Rose nunca me deja venir aquí. Ah. A ver. Rose dejó la computadora prendida. ¿Utilizar? Mierda. Wilson. ¿Cuál era la contraseña? Mierda. Bueno, ahí hay algo. ¿Será esto? Vale, vamos a volver a coger la llave. Vamos a volver a entrar allí. Fijarnos con calma porque no me sé a la... Entonces, ¿nos está esperando Brown? No, no te está esperando. Deberíamos volver a la oficina. Vamos a coger la llave y vamos a entrar allí. Quiero ver un momento. Supuestamente la contraseña está allí, pero... Bueno, tengo... No, esto es solo el libro, ¿verdad? Correccionables. Vale, no hay... No. No se dará cuenta si tomó... Solo hay que ponerlo de vuelta donde estaba. Me parece ser que no. Vale, vamos a entrar allí. La contraseña se supone que está allí. Y algo del 20 cumpleaños. Puede que sea eso. Voy a comprobarlo, a ver. A ver, si es el 20 cumpleaños son 9 años menos del que estamos ahora. Solo tendríamos que ver en cuál estamos ahora. A investigar. Y ya está, a ver. Ganador en mi cumpleaños 20. Ganador en mi cumpleaños 20. Vale. 29 de octubre de 2015. Es decir... Quitamos 9, porque este cumpleaños 29. Son... Hostia. Y las mates ahora mismo no me veo bien. ¿2006 puede ser? ¿Sí, no? No. ¿Seis? ¿Cuatro? ¿Cuatro y cinco? No, sí. ¿2006? Vale. 29 de octubre de 2006. Es la contraseña. Vale. 29 de octubre de 2006. ¿2006? Vale. ¿Dónde había visto yo ganadores? Tan perros que habían ganado. ¿De dónde habíamos visto nosotros ese dato? 2006. 29 de octubre de 2006. Vale. Vamos a buscar primero. 2006. 2006. O sea, ahora no me acuerdo dónde estaba. Sé que había visto algo de los perros. Porque el comisario Brown ya terminó su llamada telefónica. ¿Cuál su llamada telefónica? Pero ahora investigaré esto. Pero ¿dónde estaba lo de los perros? Sé que había visto algo de perros. Pero no sé dónde. La invitaré por unos tragos de cumpleaños. Vale. Esto nada. ¿Aquí? 2006. Salen. Vale. Salen. Ok. Lo tenemos. 2006 es Salem. Vale. Creo que lo tenemos. No estoy seguro, pero creo que lo tenemos. Regresamos la llave. Estaba. 29 de octubre de 2015. Así que como mucho me equivoqué en el año. El resto lo tenemos bien. Salen. Vale. Salen con M. Final. Creo que es eso. Vamos a ver si podemos investigar aquí. A ver. Salen, salen, salen. Utilizar. Era Wilson, ¿no? Sí, Wilson. Y esto era... Sa... L, L, E, M. Lotería. Vamos, lo tenemos. Llamada, espera. Solo correos de trabajo de Denise. Solo me avisa a tomar tu turno mañana a la mañana. ¿Qué hay de él? A él lo arrestaron la semana pasada por intoxicación pública. Y esa no fue la primera infracción. Digamos que va de mal en peor. Vale. La señora Rain los trajo un juego de llaves que encontró esta mañana atrás en el piso fuera de Bech. Tres llaves pequeñas y un llovero destapador. Si vienen a buscar, estarán en el armario de cosas perdidas. Hubiera archivado esto adecuadamente, pero esto no es un problema administrativo. Quiero invitaros a este polígono de tirados participantes que encontré. Gracias por comprar con nosotros. Su orden solo entre nosotros dos paquetes completos de DVD. Ha sido enviada. Vale. Diapositivas de la clase del viernes. Pues juvenil no me importa mucho. No creo que esto tenga importancia. Conferencia de centro juvenil viernes. A esto tampoco creo que tenga importancia. Y esto tampoco. Lo único que sí es unas llaves. Que había unas llaves. Vale. ¿Y dónde están esas llaves? No lo leí bien, ¿verdad? Soy imbécil y no lo he leído. Vamos a volver a ver. Porque esas llaves a lo mejor sí que sirven para algo. Voy a colocar bien. ¿Laves perdidas? ¿Hubiera el archivo de esto? En el armario de cosas perdidas. Vale, armario de cosas perdidas. ¿Dónde está el armario de cosas perdidas? Pongo que en el archivo, ¿no? Bueno, vamos a pirarnos para arriba. Porque aquí no creo que haya nada más ya. Tampoco creo que esas llaves nos hagan falta ahora mismo. Bueno, vamos a pirarnos para arriba y a ver qué pasa. Bueno, hemos hackeado por lo menos. Oye, ni tan mal. Mis lotes de hacker van mejorando. Ey, perdón por tardarme tanto. A veces estos viejos quieren que salgamos solo porque se sienten solos. No te preocupes, tío. Oye, ¿recuerdas a este chico? Sí, por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Tyler Ronan. De vuelta en Delos Crossing. Es bueno estar de regreso. Y mírate nada más. Todo un adulto. Sí, creo que comí mucho cereal. Todos están muy orgullosos de ti. De cómo trabajaste con los de Fireweed. Siempre he dicho que los jóvenes son el futuro. Pensé que lo había dicho Whitney Houston. Vamos, hermano. Ella me robó el acto. Todos lo saben. Mira los otros. Reunidos y se siente muy bien, ¿cierto? Sí. No sé cómo me las arreglé sin esta boba. Mira, Eddie. No vinimos solo a saludar. Hallamos algo en la habitación de Marian. Las cosas ya no nos cuadran y tenemos preguntas. ¿Ah, sí? Miriam, preocupada por algo, ¿cómo fueron sus últimos días? ¿Alguien mencionó algo sobre su conducta unos días antes de ese día? ¿Algo? Lo que sea. No. Las personas con las que hablé me dijeron que no lo esperaban. ¿Acaso la viste? O sea, ¿en aquellos últimos días? No. No la había visto en... Semanas. Quizá más de un mes. ¿Preocupada por algo? ¿Te mencionó algo sobre nosotros que la tuviera preocupada? ¿Sobre Tyler en particular? A ver... Ella lidiaba con esas preocupaciones sola. Nos dejó a los demás al margen. Ya veo. Aunque les diré algo. A ver. Su madre... Nunca supe que odiara a alguien por... No ser convencional. Normalmente... Era al revés. ¿Es lesbiana? Vaya lesbiana, ¿no? Gracias, tío, Eddie. Si quieren mi consejo. Es que me lo veo bien. Nada bueno sale de escarabar entre viejos recuerdos. No tenemos otra opción en cuanto a eso. Siempre hay una opción, hijo. Sé que a veces no lo parece. Pero... Siempre la vi. ¿Podríamos ver su expediente? Quizá veamos algo que tú no viste. ¿Su expediente? El expediente del caso o antecedentes policiales, ¿cómo se llame? Los guardan como para siempre, ¿cierto? Así es, pero no puedo sacarlos de aquí ahora mismo. Hay un procedimiento. Pero tú eres el comisario. Y por eso es mucho más importante que siga con el procedimiento. Mire, comisario Brown. ¿Acaso nos va a ayudar? ¿O solo se comportará como policía? ¡Tyler! No, está bien. Tyler, sé que te hice enojar, pero Fireweed fue lo mejor que te pude conseguir. No estoy enojado por Fireweed. Pero quizá soy grosero porque alejaste a mi hermana de mí durante siete malditos años. ¿De eso se trata esto? ¡A la cara, coño! Esa fue la recomendación de la corte. Son los expertos. Seguí sus consejos. Sí, claro que sí. Créeme, hijo. Creemos que lo que pasó esa noche fue en defensa propia. Pero no estábamos seguros. No puedo creerlo. Mira, no estábamos seguros, ¿ok? Trataba de protegerlos a los dos. ¿Sigues sin estar seguro? ¿Qué? ¿Aún piensas que mantenernos alejados fue la mejor decisión? Ella estaba traumada. Nos necesitábamos para poder sanar y tú nos quitaste eso. ¿Y por qué no permitiste que tu hermana te visitara cuando cumpliste 18? Tío, por favor, dejemos esto atrás. Ella nunca dirá lo mucho que eso la lastimó, pero así fue. Eso fue por mí, no fue por ella. Allison lo entiende. Y tres años no se comparan con siete. ¿Verdad, Ali? Mira, tío, separarnos así no me ayudó a sanar. En todo caso, fue lo contrario. Aunque hubiera sido peligroso, habría tomado el riesgo. Estar separados fue miserable. No sabía que te sentías así, pequeño Alce. Era difícil hablar contigo sobre esto. No quería parecer malagradecida. Mira, todos lo hicimos muy mal. Todos nos hicimos daño. Vale. Pero, ¿no es eso lo que hacen las familias? No podemos solo dejarlo atrás. Parece la mejor decisión. En momentos como estos, me pregunto quién crió a quién. Tío, pasaremos la noche en la vieja casa. Mejor nos vamos. ¿Quieren comer algo primero? Yo invito. No los quiero mandar con el estómago vacío. No desperdiciaría esa invitación. De acuerdo. Vámonos. Pero, ¿qué tal? Bueno, así están todos más o menos contentos. ¿Tayler va a encontrar la forma de llegar al archivo? ¿Cómo? ¿Es un juego de terror? ¿Qué? ¿Se ha convertido en un puto juego de terror de repente? Vale, vamos a dejar aquí el episodio de hoy No tengo mucho más tiempo para grabar Así que lo siento, sé que me he enrollado mucho Pero con ese final Yo creo que ha dejado mucho para pensar ¿Qué coño era esa sombra? ¿Cuándo esto es un puto juego de terror? No tengo ni idea, pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao